¿Qué onda? Soy el rebelión del futuro pasado, porque soy el futuro de mí mismo, pero soy el pasado para ustedes, ¿me entienden? En fin, lo que quería decirles es que el juego está increíble, yo ya estoy muchísimo, muchísimo, muchísimo más adelantado de lo que va ahora, pero en serio la experiencia de este juego es increíble, es muy chévere Lo que sí les recomiendo va a ser de frente de que se compren el juego sí o sí, pero primero se spoilean conmigo todo, hasta que lo acabe, y luego ustedes ya proceden a comprárselo Trato, trato, esa va a ser la idea En esta parte del juego me hubo un loco con un lanzallamas, yo les pregunto a ustedes, ¿no les encantaría tener un lanzallamas? Y déjenme en los comentarios, no en el chat de en vivo, sino en los comentarios, luego de que todo el en vivo del video del estreno se termine, van y comentan Que aquí, si tuvieran un lanzallamas en la mano, ¿qué les encantaría quemar? Así, hacerlos cenizas Pero en fin, pues sin más floro y sin más rollo, comencemos con este video Eh, acá, ¿qué me decía? ¿Qué, qué me decía? Eh... Sí, o sea, tengo para salud ¡Oj, shhh! No demanded la... No puede ser posible, fuere. No, 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 espere, ahí es otra Sí, sí, corre, 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 corre ¡Es demasiado zombies! ¡No tengo balas para bargar, regreso, frowsk! ¡No! ¡Tú, que haces acá! Pero yo, a ver Yo ya me las sé todas Así que, chapa a tu Aturdidora Aturdidora Corre, corre, corre Este brother no se cansa de joderme Carajo, no, no, no No, no, no Ya sabía que me iba a coger ahí Suelta Puto de mierda Ya, sal ¿Para dónde tengo que ir? 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 ¿Cómo carajo ves a este broma? Ah, la flaca ¿Cómo se llamaba? Ah, 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 no Ahí la, ahí la Espero que ella se haya muerto, en serio Porque ya me cansa, me estresa Seguramente Ese es el, el Ese brother de ahí, que no sé cómo se llama hasta ahora Es el, el brother Este Ah no, Mr. X, ¿no? Unos amigos le, me dijeron que se llama Mr. X Eeeh, ese brother Esto no es un juego Esto no es un juego No es un juego Puto no se ha muerto aún No es un juego Ya no Bueno, ahora sí espero que se haya muerto, porque este brother de tal Mr. X, es el que más ansiedad me causa en el juego Así que espero que por fin ya haya dejado de joderme la paciencia A ver Es que dale Cuidado Esa parte roja del mapa está acá Y hay todavía una pólvora Y he hecho todo lo posible pero no se ha desbloqueado hasta ahora esa zona A, a, a tal punto que creo yo Que, hay zonas que no puedo desbloquearlas Eeeh, que juro yo Que esas, las tengo que hacer luego con la tal Claire, la Claire Así que supongo, porque en serio hay zonas, incluso en la, en la comisaría En la parte de la comisaría había zonas que hasta ahora no podía desbloquear Y que hice todo lo posible, investigué, 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 pero nada No se podían desbloquear Todo aquí, como está todo oscuro, no sé cuánto más, más extenso es este túnel de acá No me han asustado, no es cierto? Dudo que hayan zombies por acá, sería estúpido que hayan zombies por acá Carajo Que 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 no se pierda ni una para asustarme en este puto juego, brother Que acá, que acá Balas, perfecto No sé como chucha y balas en una alcantarilla, pero, pero bueno Ya sabrán ellos Para donde más, para donde más, para donde más Que carajo es eso? Es un cocodrilo? Es un cocodrilo? Es un cocodrilo? En serio no me jodan que hay un cocodrilo en la... Se le toma muy en serio esa teoría de los cocodrilos en la alcantarilla Se le toma muy en serio esa teoría de los cocodrilos en la alcantarilla Está siguiendo, no es cierto? No creo que se me pierda la flaca esta, porque Cuando tienes compañía, como que Carajo, bájate Baja, hombre Baja, hombre Baja, hombre Cuando tienes compañía es como Como que da menos miedo, ¿no? No me digas que voy a mechar con el cocodrilo de este gigante Porque si yo no tengo balas Balas es lo que más me falta en este juego y no lo puede ser Yo espero que sea sin matica y no lo que van a mechar Leon! Get out of there! Por favor No Por favor, por favor Ah, es para correr este A lo Crash Bandicoot A ver, a ver, no entiendo, o sea Estás con agua hasta la mitad del cuerpo Donde es literalmente imposible correr de esa forma Como atleta Y cuando quiero que corras durante todo el desgraciado juego Escapando de ese horror gigantesco del tal Mr. X Corres cojeando como estúpido Como lento Y a fin si te vienes a correr Refleco de agua Tiro al niño, en serio Le dispara a estos bombos Espero que se haya quedado turbido el bomba Ah no, se fue la mierda el bomba Le molé toda la cabeza el bomba Chupi 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 Del virus G El virus G ahora no Tenía que yo Te kay Hago Nigga Chupi 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 Una vez que esté en la mano, le voy a llamar a la estrecha. Tengo habilitado esa parte ahí nomás, ¿no es cierto? Bueno, no hay nada más, pero a ver, voy a ver. ¿Que eso es una pisola? Piso WMS, uso disolador de WMS para gastar el cableado y hackear el equipo electrónico. La manja. Apuntar y hackear. ¿Esto? Apuntar y hackear. ¿Esto? Que este debe ser robado a Batman. Esta manja de Batman Arkham Knight, a mí no me hagas con huevadas. A mí no me hagas con huevadas. Este aparato se lo ha choreado a Batman. Hay nada más para hackear acá, ¿no? No, 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 creo que no. ¿Qué más para acá? ¿Qué haces todo? Esto acá que me llevas a donde? ¿Qué suena? ¿Están caminando? ¡No jodas! ¿Otra vez tú? Pero se supone que tú ya estabas muerto. Aquí hay bloqueos. No, Joe. No, 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 no. Por acá no entra. Por acá no entra. ¿Me verás? ¡No, no, 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 no! No me ha visto, no me ha visto No me ha visto No, 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 no ¡Se me vió, se me vió, se me vió! Corre, corre, corre ¡Carajo! ¿cómo salgo de acá? Corre, corre, corre Corre, muérete, corre, corre ¿Por qué todo el mundo cojea en este juego? ¿Puedes correr por favor? No tengo dónde ir ¡estoy encerrado! EQUIPALO, EQUIPALO Corre, 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 corre No, 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 carajo ¿Por qué me pones tan ansioso? Va a golpear, va a golpear, va a golpear Y ahora sí, corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿Es esto? No, no es eso, no es eso ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué tengo? Ahí está, ahí está Cáquelo, cáquelo, rápido ¡Rápido, rápido! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Corre, corre, Minnesota, estoy sudando Bien, malas, malas, malas Necesito buscar otra cosa Necesito buscar otra cosa Necesito buscar, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Avanza, avanza, aquella ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por acá? hay Drug 속 no 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 por acá por acá, ven para acá hackea hackea rápido 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 noента hackealo ¡Me ves! ¡Me ves! ¡Uff! 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 Eso es lo que no entiendo. Ah, está bien alto ya. ¡Epa, epa! ¡No, no, no! No te me pares. Te quedas ahí. ¡Bien, por fin! Eso es lo que necesitaba. Puta mía. Más que odio. Ya sabía. Ah, sí, era el brujo. Algo me huele a que este zombi se va a parar, así que te quedas ahí abajo. Eh, ahí va. ¡No! ¿En serio me va a quemar? Voy a explicar esto. Esto acá. Carajo, no sé qué tengo que hacer. ¿Tengo que mezclar los cables o qué? Eh... Este me lleva acá. Carajo, rápido, rápido, rápido. Ah... ...almás tarde. ¿Qué? Este aquí lo lleva... Espera, no entiendo. Ostras, acá... No se puede. Ah, ya, lo puedo sobrecargar acá mismo. Ah, el otro, el otro. Tengo que... Ah, ya, 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 ya. Entendí, entendí, entendí. Papio, carajo. No, ya cagué, ya cagué, ya cagué, me demoré demasiado. No, estoy ya. Carajo, carajo. Puta, quedan siete segundos. No jugadas. No, no, no. Ya fui, ya, fui, ya, fui. Rápido, 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 2. No, ya fui, ya. Rápido, 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 rápido. ¡No, ya fui! 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 No hay nada que no me tense este juego, en serio. ¡No hay nada que no me tense este juego, en serio! Caguete. No juegas que habrán aparecido a zombies. Por favor que no haya zombies en ese basurero, por favor. ¿Está grabando? Sí. Leo. Ah, ya regreso con Leo, entonces. Ahora ya entiendo por qué Ada no se cogió todas las armas que tenía Leo, porque si no me cagaba acá, no sabía cómo iba a superar esto. No sé, no sé, en serio, ¿a dónde chucha me he metido? Está tan oscuro este lugar que, carajo, ¿qué es eso? O sea, que en este juego se han copiado de Crash Bandicoot, se han copiado de Batman, se han copiado hasta de Alien, pues. ¿Qué es esto? Ay, va para bajarme. Que no veo casi nada en esta parte, bueno. Esta parte es como un laberinto, que en serio, joder, tío. ¿Qué carajo suena? ¿Qué es eso? 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 ¿En serio? O sea, en verdad es tan bravazo, pero aquí ya no saben ni qué carajo, no saben ni qué crear. Son que dispara el ojo, ¿no? Bueno. Bueno. Porque me voy a tirar toda la bala de este juego, eso es seguro que no haya más, porque en serio. Seguro de mi cuchillo, ¿dónde es mi cuchillo? Ah, no, le lanzó una granada, ¿no? Carajo, acá hay otro, ¿no juegas? Espérate. ¿Listo? Abre el ojo. ¿Qué me tiran? ¿No me tiran? ¿Nos cibes? ¿Qué puedo hacer? ¡Joder, hombre! Quizás dejarlos joder, ¿no? Ahora sí, joder, ahora sí. Ya me quedé sin esta madera. Ya me quedé sin granaza, entonces. Voy a quedar sin balas, mien. No, no. Creo que supuestamente me lanza lo que se le salió del pecho al zombie esa vez pasada. Si no, ese murió. No, todavía no se ha muerto. Uy, morí. Ya, murió, murió. Recuerde mi cuchillo, que en serio lo necesito para esta parte de acá, que no tengo balas para valer. Este juego no se debe llamar Resident Evil 2, se debe llamar el juego en la que te quedas sin balas y tienes que sobrevivir a todos los zombies que desaparecen porque si no vas a morir. Y es muy estresante, tos. ¡Ah, balas! Está cerrado. Esa es una pieza del rey acá. ¿Qué es esto acá? Ah, man, ya. Acá tengo... Entonces esto me abre. ¿Qué es eso? ¿Eso es un lanzallamas? ¿O una machine gun? ¡Es un lanzallamas! ¡Eso va a ser mío! Dame la pieza de reina. Voy a poner acá nomás. ¡Yo quiero ese lanzallamas! Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Ponemos aquí el rey entonces, ¿no es cierto? ¡Y ahora sí! Esto es mío. ¡Lanzallamas! Yo sabía. ¿No me da tiempo de ganar? No importa. Carajo, ocupamos espacios. Voy a poner acá. Ahora sí, pues, con esta guaya no te da miedo absolutamente nada. Que corran los zombies porque le voy a prender fuego hasta más no poder. Por acá, por acá, por acá. Sí, por acá es. Acá están estos brothers que están por el agua. Esos brothers allá del fondo. Bueno, supongo que será el momento para inaugurar mi lanzallamas, ¿no es cierto? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahora sí, vente. Ahora acá te voy sin polo. ¡Completo! ¡Chabato! ¡Fuego! ¿Cómo jugaste? ¿Se escondió? No seas chistoso. ¿En serio? ¡Vente acá! ¡Vente acá! ¡Vente acá! ¡Ahora sí te corres! ¿No, cabrón? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te escucho por acá. No, está por el otro lado. Está acá. Acá está, acá está, acá está. ¡Vente, vente, vente! ¡Qué arma, cabrón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora sí, cabrón! ¡Ahora sí! ¡Quema, cabrón! ¿No se ha muerto todavía? ¡Quema ya! ¡Muérete ya! ¡Arte, cabrón! ¡Arte! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y lo mata relativamente rápido, eh. ¡Qué miedo, eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me siento tan hijo de puta con esto, güey! ¡No juegas! ¡No juegas! ¡No juegas! ¡No juegas! ¡Quema todo! ¡Que arda todo, güeyón! ¡No eres pesado, güeyón! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No juegas! ¿Es así, güeyón? ¡Tanto joder! ¡Seguro que la torre y el caballo están ahí a la mitad de la pared y en el pie y la reina estaban dos puntos y el reina y la torre estaban cara a cara! ¡Ya pues eso es lo que está haciendo! Ehh... Ehh... ¿Es eso de ahí...? ¡Chate mi ajo! ¡Chate mi ajo! ¡Boom! ¡Bam! ¡Bam! Y... Tú... Acá. Otra planta más, ¿en serio? Hasta que de salud estoy a full. Todas estas vainas. ¿Dónde estás? Tú acá. Tú acá. Tú acá. Esto lo sube demasiado, ¿no es cierto? No, creo que subo este... No. Entonces tengo que bajar este acá. Perfecto. No veo nada, güey. ¡Carajo! ¡Qué pesado, serio! ¿Por qué tiene que estar... Uy, chucha. No puede ser. No puede ser, no puede ser. ¿Y ahora qué onda? Tiene que romperla. Tiene que romperla. Ahí, ya. ¡Quémate! No le hace daño. ¡Ah! Este es el bloque con el que me mechila otra vez, ¿no es cierto? Necesito vida, necesito vida, 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 vida. Esto, 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 esto. ¡Corre, corre, corre! Me estoy tomando. ¡Corre, corre, 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 corre! Ese es el brother con el que me meché... ...en el video pasado, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Ese es el brother, el doctor, no sé qué vaina. Que tenés que dispararle en el ojo. Y está como en una parte de tuberías, o algo así, ¿no es cierto? Porque se parece a ese weón. Solo que está calado ahora. Creo. Baja, 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 baja. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Creo que lo voy a chancar. Lo chaco con las ruas, ¿no es cierto? Que lo chanque, que lo chanque, que lo chanque, que lo chanque, que lo chanque. ¡Chancao, chancao! ¡No! Carajo, continuar. La cagué, weón. La... La pensé muy lento, weón. Me di cuenta muy lento, de hecho. No caigas con tu propia trampa al usar la grúa. ¡Gracias por recalcármelo! Corre, 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 corre. El cuchillo acá. La flasheadora acá. Se queda abusivo este de acá, ¿eh? Dame las balas. Las necesito acá, no importa. Tengo que noquear, tengo que noquear, tengo que noquear. Tengo que noquear. Tengo que noquear. No, no me da tiempo, no me da tiempo. ¡Ah, funcionó! ¡Ah, ya está! ¡No! 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 Tengo que noquearlo. Pensé que me daría tiempo, pero no me dio... ¡Abre el ojo! ¡Ah, joder! ¡Deja de moverse! ¡Aquí está, joder! ¡Aquí está, ahora sí! ¡Aquí está, ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Ah! ¡Aca! Aca tengo un grupo. Te pones pesado, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está Corre, 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 corre Corre tan lento Y ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí No, se paró, puta madre, no joda Ah, no, se puso, ¿no? ¿Por qué? Ahora se puso, ¿no? Ahora sí Cáete ya, por favor, el tío, cae si quieres Parado y sin polo Parado y sin polo